Hola que tal gente de Youtube, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal En el día de hoy les comparto un tutorial de como desactivar la Hyper-V Esta es una característica que los emuladores no suelen utilizar Por lo tanto si nosotros queremos utilizar un emulador de Android Ya sea para jugar o abrir alguna aplicación Si o si nosotros debemos de tener deshabilitada esta opción de Hyper-V Así que en el video de hoy te vengo a enseñar a como puedes desactivar esta opción Paso a paso sin ninguna complicaciones Así que si quieres saber como desactivar esta característica de Windows Quédate en este video porque ya comenzamos Bien, primero te voy a mostrar que es lo que pasa cuando nosotros tenemos activada Esta característica de Windows que es la Hyper-V Al momento de nosotros abrir un emulador por ejemplo Como puedes ver el Knox Player lo acabé de abrir Y me dice que no se puede ejecutar esta aplicación Así que voy a salir del Knox Player Ahora voy a probar con otro emulador Voy a escribir el MSI App Player Lo voy a iniciar Y como puedes ver me lanza una ventana Que dice que el emulador MSI App Player No puede utilizar la aceleración asistida por hardware Cuando Hyper-V está activada Y me dice que por favor desactive IP-V desde el panel de control Así que para desactivar Hyper-V lo que nosotros debemos de hacer es ir a nuestro panel de control Vamos a escribir panel de control en Windows Vamos a entrar al panel de control Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es ingresar a la opción de desinstalar un programa Vamos a ingresar y aquí vamos a ir a la opción de activar o desactivar las características de Windows Damos un clic por ingresar y nos va a salir una ventana como la que estás viendo ahora Aquí nosotros tenemos todas las características de Windows que vienen activadas por defecto Y nosotros tenemos que buscar la opción de Hyper-V Como puedes ver aquí se encuentra Vamos a desplegar todas las carpetas que se encuentran activadas Que son de Hyper-V Todas estas carpetas nosotros las debemos de desmarcar Para que se desactive el Hyper-V en nuestra computadora Así que vamos a desmarcar todo Y bien, como ya hemos desmarcado todo Lo que nosotros debemos de hacer es darle en este botón de aceptar Y aquí Windows va a lanzar sus opciones para desactivar esto Y dice que no está aplicando los cambios Y luego nos sale que Windows completó los cambios solicitados Y nos dice que para que los cambios se ejecuten Debemos de reiniciar nuestra computadora Tú le das un clic en reiniciar Y con eso ya hemos desactivado lo que sería la característica de Hyper-V Bien gente, yo ya acabé de reiniciar mi computadora Así que vamos a ver si ya puedo iniciar el emulador Voy a intentarlo con el emulador MSI App Player Vamos a ingresar Y pues prácticamente me sigue saliendo el mismo problema Ahora yo creo que este problema pues ya no tiene que ver nada con el IPV Porque ya lo hemos desactivado Vamos a hacer la prueba Vamos a comprobar si se ha quedado desactivada esta opción Vamos a ir al panel de control otra vez Desinstalar un programa Activar y desactivar características de Windows Vamos a buscar el IPV Y como pueden ver se encuentra deshabilitado O sea, ya está deshabilitada esta opción Así que ya no debería de darnos este problema Entonces, ¿Cuál es el problema por el cual no puedo abrir el emulador? Yo ya estoy deduciendo cuál creo que es el problema Así que voy a ir a mi antivirus Creo que mi antivirus es el problema Vamos a ir a la opción de seguridad Y lo que tengo que hacer aquí Es, si no me acuerdo Añadezla a esta opción Tengo que deshabilitar esta opción de integridad de memoria La deshabilitamos Y ahora lo que debemos de hacer es reiniciar nuestra computadora Bien gente, yo ya acabé de reiniciar mi computadora Ahora lo que vamos a hacer es ingresar al NoxPlayer Para comprobar si lo que hemos hecho está funcionando Como pueden ver, el emulador ya está funcionando Ya no nos está saliendo esa ventana de advertencia que nos salía al principio Y bien gente, eso serían los pasos Si nos sale la ventana de deshabilitar IPV También prueba a desactivar tu antivirus Ya que algunas veces los antivirus bloquean los emuladores Como pudiste ver en mi caso Pero el antivirus tenía una opción Que no dejaba que los emuladores iniciara Así que lo tuve que deshabilitar Esa solución solamente me sirvió a mi Porque yo solamente utilizo el antivirus por defecto de Windows Que es el Windows Defender Así que si tu tienes Windows Defender Y te está saliendo este problema de que no puedes iniciar el emulador Te recomiendo que desactives esa opción Para que puedas ingresar a cualquier emulador Si este tutorial te ha servido o te ha gustado No olvides suscribirte al canal Dale un like al video para saber si te ha gustado Si tienes algún problema o una duda Te recomiendo que comentes Trataré de leer tu comentario Y trataré también de responderte Si es que puedo encontrar una solución para tu problema Esto es prácticamente todo Yo me despido y espero que tu tengas un excelente día